Un 8%. Analizar cuál es el estado de las mujeres en la sociedad actual y en el mercado de trabajo es el objetivo del informe elaborado por comisiones obreras con motivo del 8 de marzo. Según la Secretaría General del Sindicato en la provincia, Inmaculada Ortega, los indicadores siguen señalando la persistencia de distintas brechas. Analizando los datos de la encuesta de población activa, se deduce que el 60% de las personas desempleadas son mujeres y además persiste en todos los sectores productivos, principalmente en los masculinizados, como es el de la industria. En la provincia de Cádiz, si analizamos, si vemos los datos, pues el total de la tasa de actividad entre los hombres es del 59,83% frente a la tasa de actividad de la mujer que es del 48,21%. Son datos que indican como las mujeres tienen muchísimas más dificultades para acceder al mercado de trabajo. Si analizamos la tasa de empleo, que es la capacidad de empleabilidad, cuántas mujeres hay empleadas, pues entre los hombres es el 49,16% de la población activa, frente a que la mujer representa el 36,47%. Ahí vemos que la brecha es extrema, podemos decir. Por su parte, la responsable de la Secretaría de Condiciones de Trabajo e Igualdad de Comisiones Obreras en Cádiz, ha señalado que hay mayor parcialidad y temporalidad de las mujeres que los hombres, siendo Cádiz la provincia de Andalucía con los índices más elevados. En este año 2023, la jornada parcial que han firmado las mujeres, en la provincia de Cádiz, el 44,4%, frente al 23,8% de los hombres. Esto se traduce en brecha salarial, que es lo que hemos visto. La brecha salarial en la provincia de Cádiz está en el 36,4%. El sector que más brecha tiene es el sector de la agricultura, seguido de la industria. Esta mayor brecha también hace que las mujeres tengan pensiones con también menor cuantía. Por último, desde Comisiones Obreras han hecho un llamamiento para que la ciudadanía acuda a la concentración prevista para el próximo viernes, a partir de las 11 y cuarto de la mañana, en el edificio de Sindicatos, en la avenida de Andalucía, con motivo del Día Internacional de la Mujer.